Ante esta posibilidad... El interventor del subsidio de salud, Fernando Avellaneda, fijó su posición frente a la rescisión del contrato efectuada por la Asociación de Clínicas y Sanatorios con la obra social provincial. Ante el inminente corte de prestación a los enfermos con coronavirus, el gobierno presentó un recurso de amparo para que no se llegue a cumplir esta medida sobre los afiliados. Una amenaza concreta de ellos de dejar de atender a los pacientes COVID desde el día de mañana. Así que, ante esta posibilidad y no encontrar un acuerdo, esta mañana se comunicó el presidente por teléfono conmigo anunciándome que no estaban de acuerdo con la última propuesta económica nuestra, presentamos un recurso de amparo ante la justicia provincial para asegurarnos que los pacientes beneficiarios de la obra social provincial no quedaran sin la cobertura en esta pandemia. Esperamos que la justicia proteja a los beneficiarios de la obra social provincial, no que aceleren los tiempos, que los pacientes pudieran ser atendidos, siguieran ser atendidos, eso es lo que esperamos. O sea, lo que hicimos con el amparo es proteger a los pacientes, a los beneficiarios de la obra social provincial y seguir trabajando, obviamente. Nosotros tenemos la obligación de, dado que clínicas y sanatorios no interés, no está de acuerdo con el modelo de pago que tiene la institución, buscar a los prestadores en forma individual. El responsable de la obra social llevó tranquilidad a los afiliados, asegurando que hasta fines de diciembre tendrán cobertura. Las negociaciones, según Avellaneda, ya no serán con la asociación, sino con los prestadores, y de forma particular. clínicas y sanatorios denuncian el convenio que tiene con la obra social provincial. Es decir, esta rescisión de contrato, denuncia del convenio, tiene 30 días por ley, aunque yo la denunciara hoy, 30 días más, el prestador se compromete a seguir dando las prestaciones. O si fuera yo el que lo denuncia, tengo 30 días más que seguir abonando las atenciones. Así que ellos denuncian el convenio al 31 de diciembre de este año. Este es el lapso, además, que la obra social provincial se va a sentar como los prestadores en forma individual, ya no como asociación de clínicas y sanatorios, para conseguir una atención integral de los pacientes que necesiten atención sanatorial o en clínicas. ¿No van a tratar con clínicas y sanatorios? Y si ellos denuncian el convenio, yo no puedo seguir tratando con ellos. ¿No van a hacer un convenio nuevo? Denunciar el convenio significa que rescinden el modelo de convenio que tenemos hoy. Nosotros buscaremos lo mejor que pueda la obra social para mantener la atención de los beneficiarios, que es el objetivo. El interventor negó de ver las cifras que denunció en conferencia de prensa a la asociación. Sí reconoció que están adeudando dos meses, septiembre y octubre. Asimismo explicó que hubo aumentos en las prestaciones superior al 13,6%, diferencial con los otros prestadores. Ellos en realidad solicitan un incremento del 45%. O sea, ellos solicitan un incremento. No es por demora, digo que quede claro, que la suspensión del convenio no es por falta de pago. La rescisión del convenio, dicho por ellos, por su presidente, a mi persona, es porque no incrementamos el 46%, 45%. Eso es lo que piden ellos de incremento. Así que de ahí uno puede ver venir lo que vea venir, pero el 45% es imposible para una institución que no ha tenido más que un incremento en relación a sus aportes y contribuciones este año, desde septiembre para adelante, del 13,6%, generar a un prestador, que es uno de los gastos más importantes que tiene la obra social, un incremento en esos valores. Eso implica que yo dejaría de dar cobertura a todo el resto si genera un incremento únicamente para ellos.